Muy buenas, soy Alex y en este vídeo vamos a ver cómo hacer un reseteo a valores de fábrica al LG D505, también conocido como LG Optimus F6. Lo vamos a realizar a través de dos métodos, en caso de que podamos acceder al menú y en caso de que no podamos, a través de una combinación de botones. Como siempre vamos a entrar dentro del menú para ver la versión de Android que tiene y en la que está basado, entramos dentro del menú, en ajustes, abajo del todo, acerca del teléfono, en información de software y comprobamos que tiene la 4.1.2. Salimos para atrás un par de veces, entramos en copia de seguridad de reinicio, restablecer datos de fábrica, reiniciar teléfono, borrar todo, aceptamos y ya se reinicia y se restaura valores de fábrica. En caso de que no podamos acceder al menú, tenemos que apagar el teléfono y pulsar a la vez los botones de bajar el volumen de Power y de Home hasta que aparezca un menú en inglés. Nos pregunta si queremos restablecer los ajustes y borrar los datos de usuario de forma permanente. Pulsamos el botón de Power para confirmar o cualquier otro botón para cancelar. Una vez pulsado el botón, en la siguiente pantalla nos pregunta si estamos seguros de continuar con el borrado. Pulsamos Power para confirmar o cualquier otro botón para cancelar. Y una vez pulsado el botón, se va a reiniciar el dispositivo y cuando se encienda ya tendría los valores de fábrica. Y esto es todo. Esperamos que os haya servido de ayuda el vídeo. No olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube si queréis recibir notificaciones de nuevos vídeos. Pulsar maíz de arriba si os ha gustado. Y como siempre, os mandamos un saludo. Nos vemos en el foro o en el próximo vídeo. Hasta luego.